El presidente del gobierno es esa persona que tiene el cuajo, porque hay que reconocer que hay que tener cuajo, las cosas como son, para ir a Andalucía a dos hermanas y decir y hablar de la corrupción del Partido Popular. En Andalucía, en dos hermanas, con 680 millones de euros de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que condena a los dos últimos presidentes socialistas de la Junta de Andalucía antes de Susana Díaz. Gracias por ver el video.